yo le quiero decir a las personas de Nuevo León en general, no es solo Monterrey las personas han votado con desdén, ay mira todos son lo mismo, todos roban, no es cierto no todos roban y no todos son lo mismo, lo que sí es cierto es que de seis años para acá, el desdén de las personas al momento de votar ya les está pegando en el bolsillo, te voy a poner un ejemplo, tú quieres vender una casa y vives en una colonia que afuera de tu casa hay un drenaje que está todo el día tirando malos olores, nunca vas a vender tu casa y adicionalmente eso tu valor patrimonial se va deteriorando tú vives en Vistermosa o en Cumbres Primer Sector y políticas públicas que se han hecho al terminar Paseo de los Leones donde hemos tenido alcaldes anteriores y este propio alcalde que no han tenido la visión de entender que al momento de que están permitiendo colonias privadas están afectando a las colonias abiertas y ahí patrimonialmente está perdiendo valor tu propiedad adicional al pésimo manejo de los servicios primarios, los parques, la seguridad etcétera, hoy encuentras tu casa en la colonia y lo digo en la colonia Cumbres Primer Sector de cuatrocientos, quinientos, seiscientos metros cuadrados que valen lo mismo que una casa que está encerrada que vale doscientos, que de doscientos metros cuadrados. ¿Por qué? Porque se está deteriorando el valor patrimonial por escoger malos gobernantes que no han entendido que le tienen que dar a los ciudadanos lo mejor en servicios públicos, no modelos importados de otros países, sino simplemente la realidad bacheo, seguridad, parques públicos pero sobre todo vialidad y eso se ha estado perdiendo y entonces hoy los ciudadanos están pagando el haber votado con desdén estos malos gobiernos porque les está costando a su patrimonio.